162, ya no existe mala línea, 162, Chacarita, Casanova, era naranja, verde, amarillo, colores medio random. Era un colectivo LGBT. Sí, y tenía además una que envié tierra porque, no sé hoy cómo estará Isidro Casanova, pero por aquellos años que yo tomaba ese colectivo para ir a Casanova, tenía un compañero Roberto Pérez, que vivía en Casanova, y me lo acompañaba a veces los fines de semana, esto que el otro íbamos a la casa, un viaje eterno, un viaje que duraba dos horas y media, tres horas. Pero cuando pasaba a General Paz, agarraba a todos, calles, tierra, campo, una cosa, llenaba tierra, siempre llegaba tierra. El autobús, el micro, el ómnibus, llámenlo como quieras. Eso es donde viaja la gente. Bueno, vamos con el soy tal como Dios me creó. Buongiorno, bravo. Alguna vez llegué a disfrutar esos viajes, viste cuando te consigues en un viaje, alguien que sintoniza contigo en la misma frecuencia para conversar, que no es siempre pasa. Y te disfrutas un viaje. Yo imagino, yo veo porque, por ejemplo, pongo palabras en tu boca. Yo veo que cuando tú y Victoria, no es siempre, pero muchas veces ha ocurrido que van van viajando y van, van conduciendo, que les tocó muchas veces y conversaban. Y conversaban, arreglaban, lo desarreglaban, lo cambiaban de tema, taca, taca, taca. Y y tener eso al lado a alguien así, es una bendición. Sí, completamente. Sí, arreglamos el mundo y lo desarreglamos, la verdad. Antes de bajarlo, arreglamos. Dice, soy tal como yo me creo. Lección 94, 110, 162. Dice, solo con que mantuvieras este pensamiento fijo en la mente, el mundo se salvaría. Ok. Lo repetiremos de vez en cuando. Según vayamos alcanzando nuevos niveles en nuestro aprendizaje. Y a medida que avances, tendrás cada vez, tendrá cada vez más significado para ti. Estas palabras son sagradas, pues son las palabras que Dios dio como respuesta al mundo que tú creaste. No el mío, el Gabriel, eh. El tuyo. Con ellas, éste desaparece. Y todo lo que se ve en sus brumosas nubes y van las ilusiones, se desvanece cuando se pronuncian estas palabras, pues proceden de Dios. Es aquí la palabra mediante la cual el santo Hijo de Dios se convirtió en la felicidad de su Padre, en su amor y en su complexión. Es aquí donde se proclama la creación y donde la honra tal, donde se la honra tal como es. No hay sueño que estas palabras no disipen. No hay pensamiento de pecado o ilusión en dicho sueño que no se desvanezca ante su poder. Estas palabras son la trompeta del despertar que resuena por todo el mundo. Los muertos despiertan en respuesta a su llamada y los que viven y oyen este sonido nunca verán la muerte. Santo es en verdad aquel que hace suyas estas palabras, que se levanta con ellas en su mente. Las recuerda a lo largo del día. Por la noche se las lleva consigo al irse a dormir. Sus sueños son felices y su descanso está asegurado. Su seguridad es indudable y su cuerpo goza de perfecta salud porque duerme y despierta siempre con la verdad ante sí. Salvará al mundo porque le da al mundo lo que él mismo recibe cada vez que practica las palabras de la verdad. Nuestra práctica de hoy es muy simple. Pero muy contundente. Pues las palabras que utilizamos son poderosas y no necesitamos y no necesitan pensamientos adicionales para poder producir un cambio en la mente de aquel que las utiliza. Este cambio es tan absoluto que ahora dichamente se convierte en la tesorería en la que Dios deposita todos sus dones, todo su amor para que sean distribuidos por todo el mundo, se multipliquen al darse y se conserven intactos porque su compartir es ilimitado. Y así aprendes a pensar con Dios. La visión de Cristo ha restaurado tu vista al haber rescatado tu mente. Viste que en la lección 159 que dice doy los milagros que he recibido. En el párrafo hoy dice algo así. No hay milagro que no puedas dar, pues todos te han sido dados a ti. Recibelos ahora abriendo el almacén de tu mente donde se encuentre y dándoselos al mundo. Digo esto por el almacén porque es por el... Nuevamente Jesús nos dice es como un cofre del tesoro, es como algo que siempre va a tener allí. Acabó. Hoy te honramos. Tienes derecho a la perfecta santidad que ahora aceptas. Con esta aceptación la salvación le llega a todo el mundo, pues... ¿Quién seguiría abrigando el pecado cuando una santidad como esta ha bendecido al mundo? ¿Quién podría desesperarse cuando la perfecta dicha es suya y se encuentra al alcance de todos como remedio para el pesar y la miseria? ¿Y para escapar totalmente del pecado y la culpabilidad? ¿Y quién no sería ahora un hermano para ti al ser tú su salvador y redentor? ¿Quién no te abriría su corazón amorosamente ansioso de unirse a uno que es tan santo como él? Eres tal como Dios te creó. Estas palabras disipan la noche y ya no hay más oscuridad. La luz ha venido hoy a bendecir al mundo, pues tú has reconocido al santo Hijo de Dios y en ese reconocimiento radica el mundo. Soy tal como Dios me creó. Hermano, ci vediamo domani. Domani. Feliz domingo. Abbraccio forte. Buon domenico a tutti. Ci vediamo. Buon domani. Buon domani. Gracias por ver el video.